El director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal, Jesús Castillo, ofreció detalles sobre el programa de actividades culturales que dicha entidad realizará en distintos sectores de esta ciudad en celebración a las fiestas patronales Santa Ana 2011. Ahora tenemos un despliegue enorme, muy vasto, de actividades culturales, comenzando con los barrios, hay muchos barrios integrados para realizar estas actividades. Tenemos el barrio de San Martín, tenemos el barrio de Vita del Valle, tenemos la Espínola, tenemos la hermana Mirabal, y estamos trabajando para complacer a algunos compañeros que quieren actividades también en los rieles. Además también, como ustedes saben, el reinado, que ayer tuvo su edad de prensa muy exitosa y muy buena. Tenemos también hoy una conferencia magistral con Ángel Concepción, Yeye, sobre qué es la teatrología o la antropología aplicada al teatro. Tenemos los grupos de la universidad con cuatro actividades del CURNE, tenemos los grupos también de la UCNE, coordinados por Ramón Castaño, que también tiene diversas actividades, tanto en la biblioteca como en otros lugares. Tenemos también actividades callejeras, integradas por el teatro, de ambos teatros, de ambas universidades, por Conoé Sayas y Esperanza. Y tenemos también, se puede decir, un evento internacional con Eduardo Vax, que tiene desde hoy, comenzamos hoy, lo que se llama las estatuas vivas, o el teatro de plástica, o congelación, como se le llama en el lenguaje propio técnico teatral. Pero además también vamos a tener un sinnúmero de actividades sorpresas callejeras en diferentes partes de aquí. NTN y Dalmis Areas.